hola muchachos del grado décimo vamos a realizar un vídeo bueno estamos realizando un vídeo para la explicación de algunos temas pendientes y un repaso general de todo lo que vimos durante este primer periodo esperamos que se encuentren muy bien que estén tomando las medidas necesarias para evitar la propagación de este mal que nos está afectando hoy día y en nuestra ciudad entonces por favor estudiar muy bien los temas para las evaluaciones acumulativas que se van a realizar después de todo este receso espero que se encuentren muy bien y entonces por mucha atención en la clase de biología hablamos de la célula como unidad fundamental mínima unidad reproductora de todos los seres vivos aquí por ejemplo estamos viendo un tejido cada uno de estos estas figuras son células que son seres que realizan unos procesos de nutrición de digestión de excreción y de reproducción y han evolucionado para que nosotros seamos lo que hoy somos al igual que todos los demás seres vivos que por selección natural han realizado mutaciones para que podamos adaptarnos a las condiciones de vida entonces no las vamos a clasificar en eucariotas y procariotas las células eucariotas son las células somáticas quiere decir que forman tejidos están unidos en unidas a otras idénticas a ella cambio las eucariotas son independientes tienen mecanismo para su locomoción como este flagelo como estos hilios su adn no está en un núcleo sino que está disperso en el citoplasma o en un nucleolo diferencias entre ellas las que dijimos ahora y bueno luego aparece en las eucariotas las diferencias entre un animal y vegetal las células eucariotas son las que forman los tejidos a la vez forman todos los animales para las plantas que somos los seres vivos superiores entonces diferencias entre ellas dos una pared celular que hace que las plantas tengan unas paredes rígidas y que sean un poco más impermeables la vacuola que ocupa casi todo el espacio y la presencia sobre todo de cloroplastos que son los que realizan esta conversión de energía solar aprovechable para su nutrición luego hablamos de las funciones de cada uno de los organeles de las células destacando principalmente la membrana celular como intercambiadora de sustancias el núcleo como portador de la información genética los ribosomas en la construcción de las proteínas las mitocondrias mitocondrias en la formación de la de la ATP no de la adenosine trifosfato que va a ser la energía vital va a permitir que los seres pues estén vivos y luego venimos a algo que se llama metabolismo el metabolismo ocurre de dos formas el catabolismo que es cuando una molécula compleja como cuando yo me como una manzana en mi estómago y en todo mi sistema digestivo se descomponen otras moléculas más pequeñas que se van a utilizar y otras se van a desechar en cambio el anabolismo es cuando se construye moléculas pequeñas una molécula más grande pero en este caso estoy gastando energía en cambio el anabolismo es cuando se construye una molécula pequeña una molécula más grande en cambio el anabolismo estoy construyendo energía y ahí aparece la fotosíntesis la respiración celular aerobia y anaerobia esta energía solar a la final también llega a nosotros porque los herbívoros se alimentan de las plantas aprovechando esa energía nosotros a la vez nos alimentamos de estos herbívoros quiere decir que esta energía del sol está totalmente en tránsito en los seres vivos luego hablamos de la membrana celular bueno la función es aislar el contenido de la célula y realizar el intercambio de sustancias porque ella necesita que le lleguen sustancias como agua como oxígeno y también necesita eliminar desechos necesita excretarlos y para eso aparece un transporte pasivo que es cuando la célula no gasta energía transportando estas moléculas y el transporte activo cuando la célula necesita gastar energía para el transporte de esas moléculas a veces puede ser por difusión simple puede ser por un canal o puede ser por una proteína que va a ayudar a que estas moléculas atraviesen la membrana y luego aparecen otros procesos como por ejemplo la diálisis la diálisis que pues también es a la final un proceso que ayuda a nuestra salud cuando por ejemplo nuestros riñones no funcionan bien la diálisis ayuda a separar las sustancias que están juntas en una sola solución y a través de una membrana que las está filtrando como por ejemplo como se muestra aquí o como se muestra en este proceso miren que acá hay una membrana de permeabilidad selectiva que va a regular los niveles de agua y luego aparece la osmosis que implica la difusión de moléculas solvente como gran solvente el agua esto hace que las células puedan mantener sus niveles absolutos equilibrados por eso las células se pueden hinchar se pueden arrugar porque se deshidrata o puede estar en estado óximo los seres vivos como se nutren de dos maneras autotrofa o heterotrofa los autotrofos no es que construyan su propio alimento porque las plantas no se comen las frutas que fabrican pero estando estáticas obtienen del suelo y del sol y del ambiente lo necesario para vivir en cambio nosotros los heterotrofos necesitamos alimentarnos de otros seres vivos nosotros nos alimentamos de plantas, de animales, de hongos para esta tradición necesitamos de los sistemas digestivos sistema circulatorio para que lleve todos esos nutrientes a todas las células sistema respiratorio porque nuestras células necesitan oxígeno y un sistema excretivo porque nuestras células necesitan eliminar los desechos entonces aquí hablamos de los nutrientes, los alimentos, ya hicimos una tarea sobre eso los hidratos de carbono que son los carbohidratos, los demás aportan energía las proteínas, las grasas que son más de energía, las vitaminas y minerales y el agua ¿cómo se nutren los vegetales? absorbiendo del suelo los nutrientes sintetizando y absorbiendo también, tratando la luz solar a través de sus hojas, a través de algo que se llaman estomas que son unos poros que les permite intercambiar los gases aquí clasificamos los nutrientes cuando son energéticos, cuando son no energéticos y con esto finalizamos nuestra guía de biología y ahora en química, en química hablamos un poco de historia hablamos de las magnitudes que pueden ser fundamentales cuando se encuentran con un instrumento como el termómetro, como el amperímetro derivadas cuando necesitamos una expresión matemática para poderlas encontrar como la densidad, como el volumen, como la velocidad y para eso necesitamos las equivalencias entre unidades porque no siempre nos dan las mismas unidades tenemos que aprender a usar esta tablita para convertirlas a sus múltiplos o submúltiplos la temperatura, para eso tenemos tres escalas que son Kelvin, Fahrenheit y Celsius para eso necesito ya aprendernos estas formulitas para poder, las vamos a colocar en la acumulativa quizá para que realicemos estas conversiones entre unidades de temperatura y luego hablamos de las propiedades de la materia intrínsecas, extrínsecas que son propias de ella por naturaleza también depende de los estados de la materia la densidad, su dureza, su punto de ebullición de función todo varía dependiendo del estado en el que se encuentre cómo reaccionan a otras sustancias varias magnitudes ayudan por ejemplo la temperatura ayuda a que ocurran cambios entre estos tres estados todos en la naturaleza tenemos que aprendernos estos nombres cuándo es una fusión, cuándo es una vaporización cuándo es una condensación hicimos un experimento en clase de eso luego hablamos de la materia la materia puede ser una sustancia pura puede ser un elemento químico que es lo que está en la sala periódica un compuesto que está formado por varios elementos pueden ser mezclas homogéneas donde yo no puedo diferenciar los componentes heterogéneas donde sí y esas heterogéneas yo las puedo separar a través de unos mecanismos como por ejemplo el tamizado que es para separar sólidos la levigación que consiste en dependiendo también de la de la densidad de estos materiales podemos separarlos la imantación como podemos separar a través del magnetismo todos los metales de otra materia la decantación también con la densidad podemos separarlos a través de este balón de decantación con un papel filtro podemos también separar los líos de los sólidos con un centrifugado que funciona parecido a una lavadora con una destilación que en la que utilizamos un condensador o un tubo de refrigerador o la cromatografía o la cromatografía también entonces solamente nos quedó esta parte que es sobre la energía sobre la energía eléctrica que se crea a través de un generador lo hacemos artificialmente podemos transformar la luz solar podemos transformar las corrientes de agua el aire en energía eléctrica aquí aparece también la energía nuclear podemos fragmentar los átomos para crear una energía por ejemplo una bomba atómica que el hombre por lo general ha utilizado para hacer daño y con esto finalizamos toda nuestra guía hay que estudiar mucho todos los temas por favor tomar todas las recomendaciones y cuidarse mucho en casa entonces nos vemos pronto